Música Voy a vivir en un momento Para entender el destino Voy a cambiar mi delusión Para encontrar el camino Y para que Juegas, paseas Y ya me hagas De un día Y para que De un día Y me hagas De un día Y ya me hagas Y ya me hagas Y ya me hagas Y ya me hagas